muy buenos días familia chiote bienvenidos una vez más a este su canal hoy les voy a enseñar a preparar esta deliciosa ensalada griega y este vídeo se lo quiero dedicar a dos grandes amigos a deri y a john y a todas las personas que me han pedido ensalada así que empecemos entonces voy a empezar cortando lechuga lo que hago es quitarle un poco los extremos de la parte de la lechuga que es un poquito más dura no me gusta en la ensalada así que se la retiro les quiero contar que la ensalada griega originalmente no lleva lechuga pero esta variación a mí me gusta me gusta agregarle lechuga me parece que queda mucho más rica y mucho más deliciosa y por eso se los quise mostrar así tal cual como yo lo preparo en casa bueno y una vez tenga cortada toda mi lechuga la voy a reservar y voy a continuar con el siguiente ingrediente voy a usar para esta ensalada dos tomates entonces yo siempre retiro la piel de los tomates pero esto es totalmente opcional si a ti te gusta consumirlos con piel pues sencillamente omites este paso entonces una vez le he retirado la piel a mis tomates procedo a cortarlos en cuadritos una vez haya terminado con los tomates voy a continuar cortando una cebolla morada entonces esta lo que hago es partirla por la mitad y cortarla en julianas éstas no van en cuadritos y no en julianas una vez haya finalizado entonces voy a reservar y voy a continuar cortando medio pepino entonces yo lo que hago retirar un poquito la piel pero tú puedes dejarlo incluso con piel y lo vamos a cortar también en en cuadros ahora voy a utilizar medio pimentón rojo algunas personas también utilizan pimentón verde queda igualmente delicioso agrega el que prefieras entonces yo lo corto también en pequeños trocitos y una vez los tenga listos los reservo en el bowl con el resto de los ingredientes el siguiente ingrediente es muy importante y es el queso feta el queso feta es un queso griego elaborado con leche de cabra o leche de oveja es delicioso es muy cremoso es saladito a mí personalmente me encanta debes tener mucho cuidado al cortarlo porque lo puedes y lo puedes destrozar fácilmente no sé cómo decirlo entonces cortan en cuadritos y una vez los tenga listos vamos a continuar con el último ingrediente que lleva esta receta que son las aceitunas negras entonces yo agrego estas aceitunas estas aceitunas no tienen hueso no tienen nada por dentro y una vez las haya agregado a la ensalada voy a proceder a hacer la vinagreta pero no sin antes olvidaba el orégano seco agregó un puñadito de orégano seco y voy a preparar ahora si la vinagreta voy a iniciar con medio limón amarillo entonces lo exprimo muy bien si tú estás utilizando limón verde puedes usar uno entonces retiro las semillas y luego voy a agregar tres cucharadas de aceite de oliva posteriormente agregaré pimienta y un poco de sal recuerda que las cantidades de sal son a gusto de cada persona mezclaré todo muy bien hasta lograr que la vinagreta emulsión un poco y ahora voy a agregar el queso feta que ya he cortado y voy a integrarlo con la vinagreta mezclaré todos estos ingredientes muy bien y una vez tenga lista esta ensalada estoy preparada para degustarla y aquí está mi ensalada yo estoy poniendo unas hojitas de cilantro para decorar pero bueno esto es totalmente opcional me encantaría que la prepararas en casa te invito a quedarte acá en achiote a que pruebes todas las recetas tan ricas que estamos cocinando para ti y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho a darle like a este vídeo si te gusta y activar la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo no olvides que estamos publicando tres veces por semana y que también estamos publicando en instagram muchísimas novedades acerca de achiote así que no olvides seguirnos también en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad un beso chao y